El análisis que se hizo del primer semestre, estamos hablando de enero a junio, se nota un decremento de menos 134 de delitos, estamos hablando de menos 23%, 18% aproximadamente de lo que se logró disminuir gracias a las estrategias planteadas por el distrito y el circuit Kennedy. En este aspecto se ha planteado una estructuración de patrullaje en puntos críticos, sobre todo donde existe mayor afluencia de personas para evitar que se dé la oportunidad, estamos hablando de las afueras de los centros comerciales, afuera de colegios, de igual manera hemos implementado camper afuera del mercado de las flores y hemos realizado trabajos en conjunto con unidades investigativas. Vamos a emprender desde este día lunes una campaña de socialización y concientización de la gente, que la comunidad conozca los servicios que presta o que brinda la policía comunitaria, como es el traslado de valores, el encargo domiciliario. Hemos conversado con nuestros vecinos y algunos de ellos desconocen los servicios que presta. Vamos a entregar poco a poco trípticos y de igual manera en algunas entidades bancarias de nuestro circuito vamos a poner un banner o unas pancartas donde la gente conozca los servicios que está prestando la Policía Nacional. No solo mis policiclos, sino todas mis unidades, patrullero, motorizados, tienen la disposición de estacionar su momento y conversar con la gente, ir a los locales comerciales, ir a los domicilios, visitar a los vecinos, preguntarles si sucede algo, si alguna inquietud, si algo les acontece. Para nosotros conocer un poco más del terreno y que ellos estén tranquilos que la Policía Nacional va a visitarles a su domicilio y a su local.